Música Me llamo Adonis, tengo 20 años de edad Soy un aficionado del boxeo El boxeo siempre ha sido mi pasión No había tenido la oportunidad de practicarlo A causa de que aquí en la comunidad no había un club de boxeo donde yo podía practicar Hasta que mi maestro tomó la iniciativa de dar prácticas a las cuales yo he accedido Para mí el boxeo es una forma de uno descargar muchas cosas O sea, como resentimientos, entre otras cosas que uno quizá no pueda expresar Muchas veces uno se siente con rabia y uno se descarga en el boxeo O sea, también uno aprende a controlarse Porque eso le enseña a uno a controlar el enojo y otras cosas A causa de no poder tener quizás un papel o un pedazo de cartón Me siento, o sea, impotente al ver eso Que a causa de eso yo no pueda quizás tener un poquito más de libertad En cuanto a participaciones, actividades que puedan quizás asegurarme un futuro mejor Bueno, esta es una medalla que he ganado en el concurso O sea, en peleas Esta la gané peleando en un reconocimiento a memoria a Agapito Sánchez Un ex boxeador dominicano Y esta la gané en el torneo donde pasé a la selección Bueno, o sea, no pude seguir peleando en la selección a causa de la documentación Y no he podido tener una nueva oportunidad a Agapito Sánchez Yo pienso, en mi opinión personal, que es algo injusto Porque en otros países, cuando una persona nace obligatoriamente Si nació en un país, le da la nacionalidad de ese mismo país Entonces creo yo que eso es algo injusto Al que a personas que hayan nacido en el país Se le niegue la nacionalidad Por causa de que sean, quizás, descendientes de personas que no sean del país Mami, están a tirar fotos, niña ¿Ve Camila? ¿Ve a la cámara? No, va a aquel lado Bueno, aquí estamos con mi sobrina más pequeña ¿Cómo se llama? Juliane Ajá Y aquí de este lado tenemos la otra, Alba Luz Como en otras ocasiones he dicho, siempre aspiro a tener la oportunidad de brindarle una mejor vida a mis padres y a mis hermanos Mira tu papá Yo vine aquí en 1990 ¿Y nunca regresaron desde entonces? Faltaron los documentos No quieren ir, quieren ir por allá Porque si llega por allá No voy de cruza para acá más Porque las cosas a veces están apretadas duro Se devuelve uno para atrás Y entonces que yo me cría como huélfana No como, que yo cría huélfana No tengo madre ni padre Yo no conocí a mi mamá ni a mi papá Que yo aquí pasando trabajo Después yo me casé Tuve mi primer hijo Yo tuve seis hijos Yo... Palió mis hijos con mi nombre y mi apellido Pero sin documento Yo no tenía documento Soy extranjera Pero los hijos míos no son extranjera Ellos nacieron aquí Tienen que dar sus documentos como a los dominicanos Porque ellos son dominicanos Ellos tienen la sangre de haitianos Pero ellos nacieron aquí Como te digo, si yo me muere Los hijos míos no tienen nada para ir a buscar en Haití No tienen que decir Yo voy a buscar abuelas Voy a buscar abuelos Voy a buscar una hermana Porque todos son seis hijos que yo palió Los seis hijos para aquí No tengo nada Es nada que buscar allá en Haití Es nada Es nada Ellos no tienen que buscar Aquí ellos tienen que dar sus documentos como a los dominicanos Tienen que buscar en Haití No tienen que beber Tener a mi lado Tener a mi lado ¿Tienes algún héroe, algún mito del boxeo? Sí, mi preferido en este caso es Floyd Mayweather. Seguido de Amir Khan, Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez, Mohamed Ali, Manny Pacquiao, también está Sugar Ray Leonard, entre otros. Así que bueno, ¿te gustaría llegar a ser como uno de ellos? Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!